Me enamoré Me enamoré Y una mujer que no entendía El gran perdón de aquel amor que me ofrecía Pero fue el tiempo que me ayudó a olvidar Y solo así mi corazón no podía amar ¿Qué decirle al corazón? Me enamoré ¿Qué decirle a mi corazón? Me enamoré ¿Qué decirle al mundo? Me enamoré ¿Qué decirle a mi vida? Me enamoré ¿Qué decirle al corazón? Me enamoré ¿Qué decirle a mi razón? Me enamoré ¿Qué decirle al mundo? Me enamoré ¿Qué decirle al mundo? Me enamoré Me enamoré de otra mujer que es mi cariño que día a día con su sonrisa hace mi cariño ella es mi fuerza, que sin gritar todo lo hice y fue así que el corazón dio tu alas ¿Qué decirle al corazón? Me enamoré ¿Qué decirle a mi corazón? Me enamoré ¿Qué decirle a mi vida? Me enamoré ¿Qué decirle al mundo? Me enamoré ¿Qué decirle al corazón? Me enamoré ¿Qué decirle a mi razón? Me enamoré ¿Qué decirle al mundo? Me enamoré ¿Qué decirle a mi vida? Me enamoré 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 Me enamoré